Todos los días te veo subir Perfume, calzas y recién bañada Ojos chiquitos riendo al pensar Que fue de vos en la madrugada Vas con el rock and roll donde sea que viajes Te bajó un toque antes para verte sentir Y todos los días miras y me sonreís Sabes que estoy y es cruel tu mirada Andas despacio e insinuándote Soy un vagabundo que está sin su darme Escuchando rock and roll mis oídos en viaje Quiero verte bailar despacito ante mí Mili cae un bondí al trabajo Y a mí me lleva el cambio detrás de sus piernas Mili cae un bondí cuando baja Y más me pierdo un poco más ¿Dónde vas? Mili cae un bondí al trabajo Mili cae un bondí al trabajo ¿Qué tal? Mili cae un bondí al que Bing? Todo el efecto Todos los días te veo volver Venís volando, jugando y jugada Los ojos chinos riendo al pensar ¿Qué fue de vos en la madrugada? Tú vas con el rock and roll donde muere la noche Quiero verte volar y aterrizar sobre mí Militaré conmigo al trabajo Y a mí me lleva el diablo detrás de sus piernas de daño Militaré conmigo cuando va Más me quema el calor Un poco más Un poco más Un poco más Un poco más La pateando esquinas No madrugada Pateando esquinas No madrugada 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 Gracias por ver el video.